Señora Ana Belén-Marín, vice-presidenta encargada de la Asamblea Nacional. Señor Jimmy Candel, presidente de la Comisión Especializada Permanente en Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Señor Mauricio Proño, coordinador del Frente Parlamentario de Ecuador, sin nombre. Distinguidas señoras asambleistas, distinguidos señores asambleistas, es muy grato para mí y en la representación del Programa Mundial de Alimentos, extenderles un cordial saludo y felicitar a la Comisión Especializada Permanente en Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología, así como al Frente Parlamentario Ecuador, sin nombre, por el trabajo realizado para la preparación y la revisión de la Ley de Alimentación Escolar. Ya que el espíritu y el contenido de la ley incluyen varias lecciones aprendidas de otros países de la región sobre este tema. El presente texto de la Ley de Alimentación Escolar conduce hacia la intención de centrar las bases para mejorar la calidad y la actividad del Programa Nacional de Alimentación Escolar, sin ser excluyente y lo suficiente y flexible para no limitar la posibilidad de utilizar modelos de ADES distintas y muy innovadores. Un Programa de Alimentación Escolar bien constituido y diseñado con un enfoque multisectorial puede contribuir al logro de múltiples beneficios, tanto en educación como en salud y en nutrición, como en protección social y en desarrollo comunitario. La vinculación de la producción agrícola local puede contribuir de manera muy importante a mejorar y diversificar las dietas y fomentar el desarrollo de costumbres y sistemas alimentarios más saludables, especialmente para los jóvenes. Son muchos los desafíos que enfrentan, los mismos que van desde la priorización y la asignación presupuestaria, la adaptación del sistema de compras públicas para que las modalidades puedan ser más inclusivas, la participación activa de las instituciones locales y el empoderamiento de la ciudadanía y la vinculación con la agricultura local como ventana privilegiada, que permiten contar con programas más sensibles a la nutrición y a la vez contribuir al desarrollo social y económico local. El Programa Mundial de Alimentos, en coordinación con el Ministerio de Educación y en un trabajo confronto con los gobiernos autónomos descentralizados de la frontera norte del país, ha implementado desde 2013 el proyecto de complementación de la alimentación escolar con productos frescos y nutritivos, producidos por pequeñas y pequeños agricultores locales. Esta intervención ha logrado que los centros educativos de las áreas rurales de la frontera norte se constituyan en un espacio para fomentar el cambio de hábitos saludables para un consumo responsable. Como resultado, en el periodo escolar 2018-2019, más de 10.000 líneas y líneas del lado de 150 centros educativos públicos del espacio rural en la frontera norte han complementado su alimentación escolar con productos locales. Y 18 asociaciones y más de 300 pequeños y pequeñas productores se han beneficiado en la provisión de alimentos a estas escuelas. Una modalidad descentralizada es posible y eficaz en respuesta a los contextos territoriales hacia el fortalecimiento de la alimentación escolar. Facilitando la inclusión de objetivos nutricionales y respetando los contextos, la interculturalidad y las costumbres alimenticias con el enfoque de género. Una mirada a la experiencia regional y la evidencia generada en varios países muestra que la inversión en los primeros días, es decir, hasta los dos años de vida de las personas, es fundamental, pero no es suficiente. Para garantizar que esta primera inversión sea sostenible en el tiempo, es importante seguir invertiendo a lo largo de los primeros 8.000 días. Esto nos permite asegurar una inversión sólida en el desarrollo del capital humano de las próximas generaciones del país. En este marco, los programas de alimentación escolar han sido identificados entre las intervenciones más eficaces, dentro del marco más amplio de intervenciones en salud y nutrición basadas en las escuelas para contribuir al desarrollo del capital humano. El Programa Mundial de Alimentos pone a su disposición nuestra experiencia y evidencia y se suma al dialogo y coordinación de acciones para la implementación de la Ley de Alimentación Escolar y contribuir a la lucha contra el hambre y la malnutrición en Ecuador. Muchas gracias.